Con su voz de capote no rompió el aliento del fin En las horas del sol yo lo veo sucando su piel Con mi dedo jugando de ser Compañera no regañe 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 Hago mi ropita un lío Y el campo no tiene llave Mi ropita hace un lío Y el campo no tiene llave Con su voz de capote no rompió el aliento del fin En las horas del sol yo lo veo sucando su piel Con mi dedo jugando de ser Con su voz de capote no rompió el aliento del fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!